Hola Hordamotos, soy Leoma7, estamos aquí en una nueva serie para el canal, por si no sabéis, esto es Portal, si, la primera, primer juego, y nada, quiero pasarme aquí la campaña con nosotros. Yo creo que se os gusta la serie, que también subiré la campaña, también subiré la campaña de Eldo. El portal se abrirá en 3, 2, 1. Está gracioso, está hablando también. Sigo sin acordarme cómo se llama. Hola. Y más, y más, y más. Bien, un cubito. Excelente. Por favor entre en la cámara estanca después de cada prueba. Vale. Glados. Pero antes, fíjese en el campo de partículas que hay en la salida. Si, ya he podido pasar de ahí. Pues un poco coñazo, porque es como el tutorial. Bueno, no, el tutorial creo que me está de enero. Creo que me sé casi todo el juego de la serie, casi todos mal. Pero bueno, esto no es un spin-run ni nada. Eso sí, voy a grabarlo todo de seguido en el juego. O eso creo. Tampoco. Corre. Corre. En la cama es blanca. No pretendemos investigar los efectos de la exposición provocada al botón a hora. Aperture. Laboratories. No muy largo el... El 1. Que yo recuerde. El 2 sí que es un poco más largo. El 1 es un poco... Cortito. Muy bien. Observe que el rebusto a sangre no forma parte de la prueba en sí, sino que es un efecto secundario de la red de emancipación material de la Verge of Science. Vamos, sí. Otro efecto posible, aunque usualmente inusual, es la emancipación de embastes, prótesis delgadas o diéseos. Gracias. Gracias. O no puedo hacerlo, piso. Por ejemplo, en el número de... 1... Las puertas intradimensionales son del 2 seguras El dispositivo es si No toque el extremo funcional del dispositivo No mide el extremo funcional del dispositivo Que hijo de puta Que cojones Ah, aquí A ver si Y otro ahí Es que si Cuidado, es que si Put money Con su spam Quiero hacer porte también De la enja Me he equivocado Ahora si Una radio Bueno, me llevo esto ¿Se destruirá? No, que llévame la cámara Si, se va bajando los extras Dance Que hay que empezar con los puzzles buenos No es Bienvenido a la cámara 4 Eso es muy eficiente Super eficiente Ciertos objetos son cruciales para superar las pruebas No nos escribe Y dale Otra radio No, quiero No Quiero 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 No Reitero mis felicitaciones Como parte del protocolo de prueba No será supervisada en la siguiente cámara Y estará completamente sola Suerte Bien Vamos No sé No sé por aquí Se queda con la bolita esa Y luego ya Se esparce No sé En fin Ahora no me acuerdo de qué año Vaya bug Bueno, bug no Por la pistola Artefacto crucial destruido Que caes Solamente Caes Como llego Ahí También Lo he ajustado No No lo he ajustado Bien Sí Hay un logro Hay un logro En la de poner Poner un objeto Con un portal Y que se ponga Mierda, ¿no? Claro, tengo que llevar allí Ah, que es una tontería Pero Mola Como Este Más o menos Oh, una radio Como parte del protocolo de prueba La anterior afirmación De que no la supervisaríamos En esta cámara Era totalmente falsa No, todavía me lo imaginaba Glados Buen trabajo Como parte del protocolo de prueba Se suspenderá el uso de la verdad En 3 2 ¿Qué? Ah, donde esté La glado del portal 2 La luna es un poco bueno Vamos Glados en sí Luego buena persona Entre comillas Pero Pero Ah, me entero Ah, vale, sí Es un estereo blanco ¿Hay algún La cámara? La cámara ¿Qué? Da cosa La voz de glados El 1 El 1 Más Quiero más puzzles Pero cuando tenga ya la pistola También naranja Vamos El protocolo exige alarmas de emergencia Entre el equipo motor Sin embargo La exposición a luces parpadeantes Solió provocar alteraciones En el proyectil de alta energía Y se desactivaron para su seguridad Bien Bien Use la plataforma Inestable de Aperture Science Para llegar a la vista Ay, sí, me veo Me veo por dos ¿Qué me ha pasado ahí? ¿Voy descalzo? Sí, voy descalzo Quiero ponerlo Recto Gracias Y... Vamos Venga Otro paso más Camarita Quiero destruiros ¿Cómo hago? Vale Rebota aquí Se mete por este Rebota a este Y... Ahora Llega ahí Sí ¿Cómo coño? Ah, vale Estoy tonto Dios Rayada Uy, no Anda, mira una radio No sabía que voy a criar una radio Está muy chiquita A ver si puedo menos cogerla Ahí No Quiero cogerlo Me da igual Quiero coger la radio Qué... Impresionante Tenga en cuenta Que nuestras pruebas Parecen letales Solo para que se quiera más Sí, sí Una diversión La dos No No Quiero cogerla Me da igual Está bruto Creo que... No sé si hay logro también De todas las radios A... Otro... Todos son cortitos Pero luego ya Se van Complicando No sé cuántos mapas son Digo, bueno, cuántas fases Unas ochenta No me acuerdo ahora El centro lamenta informarle de que la siguiente prueba es imposible Ah, qué bien No intentes superarla Bueno, primero Ay, no he llegado Qué mierda, no he llegado El centro le dé disculpas por el estado de esta canja de pruebas Coño Vale, ¿qué tenemos que hacer? Ah, vale, coño El centro reitera la petición de disculpas por el estado irresoluble de este... Estupendo Qué amos No se rindió y salió triunfante Incluso en un entorno de pesimismo extremo Claro, después me algo más difícil Andá, por favor Como volar Cargando Sí, me han dado un logro Son treinta y tres Vale, vale, vale Habéis descubierto lo que hay que hacer Bueno, entre comillas Eh, había ahí Ah, no, sí No me acuerdo Como coño Se coge Esa Radio ¿Cómo no poner ahí nada? Queda coger Sí Cogió la radio Ya está Ya estoy Que co... Lol Vale, rayada No Ahí No jodas No lo sabía Dios Putas Cuando vas al revés Daña un poco Sí, quédate bonita Quiero hacer un portal Son once El centro de desarrollo Promete proporcionar Un entorno de pruebas seguro En caso de que el entorno No sea seguro El centro promete Darles sabios consejos Susto, coño Ejemplo Este suelo mata Y no queremos eso ¿No? No jodas Cámbame el portal, anda Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Mejor Gracias ¿Esto qué hace? ¡No! Hijo de puta No, no Hay otro portal De otro a la radio Venga Venga Que puedo otra, ¿no? A ver si ¿Qué? ¿No? ¿Vale? La minera Sí Vale Vale Me vale A ver si estoy más atento Aquí ¿Cómo consigo eso de allí? Tengo el poner Me he puesto el azul, ¿no? No, sí, he puesto el azul Sí, sí, grados Vamos No, que lo pienso No puedo coger eso hasta que... ¡Ay, lo he movido! Eso cuenta Quiero cogerlo ¿Cómo lo cojo? Sí, con lo que queda tardad a esto y se le doy al botón ¡No! ¡Ah! Quería coger Ja, ja, ja Ahora el dispositivo es más adiós No hay trupe, sí, pero el dispositivo es más adiós ¡No, jo! Llegaré ¡Ay! ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! Quiero cogerlo Mira cómo salgo Au ¡Eh! Mi pistola Se han manipulado el dispositivo para que genere dos portales vinculados simultáneos Como parte del protocolo educativo nos hará comunicar una pierna de sabiduría Ahora el dispositivo es más valioso que los habitantes de insertar ciudad del sufrieto y sus sueldos ¡Ah! ¡Que dan por culo! Seguro que hay un truco para conseguir eso Para coger esa radio ¡Pero paso! Sí... Con orines... Bueno, dos colores, pero bueno ¡Uy! Cámara La 2 se está fastidiando Yo digo que... Ahí... ¡No! Mira... He saltado mal Esto es lo único con que... Te fue a fastidiar Y me hice el smite... ¡Dios! En... En... En portal Vale, tengo que ir ahora Ah, verdad, sí Como te agrias Y... Tengo que poner esto allí Para abrir la puerta Dios, la 2 que te rompes Siiii... Se me ha burlado... Se me ha burlado... M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m... Teılar... Que tal, yo no me ha me lo hudo... ¿Verdad? Como te va en el alámen... Tienes... Gracias.